San Valentín, como toda festividad que se presente, es una gran ocasión para que las Kardashian hagan alarde del gran amor que se profesan entre ellas y enviarse regalos de los más ostentosos. Sin duda, en el día más romántico del año, cientos de rosas llegaron a las casas de las integrantes del clan. Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con una actuación en directo de un reputando músico, Travis Scott a Kylie Jenner con un pasillo de rosas. Kendall Jenner envió rosas a todas sus hermanas. Y un largo etcétera de regalos. Pero sin duda uno de ellos era el más esperado, el de Tristan Thompson a Khloe Kardashian. Este fue un enorme centro floral compuesto posdecenas y decenas de rosas colocadas en forma de corazón, papi y bebé True, titulaba a la hermana Kardashian en el story y es mostrando el nada discreto regalo. Esto hacía creer que la relación entre la mediática pareja seguía adelante. O al menos eso parecía hasta que de nuevo saltaron a la prensa informaciones de una supuesta infidelidad del jugador de baloncesto a la empresaria. El regalo de Tristan Thompson para Khloe Kardashian en San Valentín, foto, Instagram tal y como publicaba el medio Live. El baloncestista disfrutó del día más romántico del año en compañía de varias mujeres en un bar de Los Ángeles, flirteando y tontenado, aseguraba el mencionado medio. Pero parece ser que esta no ha sido la única cita que ha tenido el jugador de la NBA. Antes de llegar a Los Ángeles, la misma ciudad en la que residen Khloe Kardashian y el resto de la familia, pasó la noche con varios amigos en el reservado de un bar en Ohio. Según informando varios testigos, entró por la puerta de atrás y fue llevado rápidamente a una zona privada, y añaden, varias chicas subieron después. Khloe Kardashian habría decidido ponerle fin a su relación. Definitivamente otro medio estadounidense, Rada Online, publicaba el viernes 14 de febrero que un amigo cercano a la expareja había confirmado que la relación entre ellos había llegado a su fin. Esta vez para siempre. Esta misma fuente aseguró que, Khloe ha comenzado a ver lo que los demás llevaban diciendo meses que él no se merece a alguien como ella, aseguró. Estas informaciones podría confirmarse a través de las siempre misteriosas publicaciones que la propia hija de Kris Jenner publica en sus stories de Instagram en forma de frases filosóficas. A veces Dios romper tu corazón, para salvar tu alma, se podía leer el mismo día 15 de febrero horas después del día de San Valentín y después de que ocurriesen los encuentros de Tristan Thompson con estas misteriosas jóvenes.